Hoy nos están visitando autoridades de universidades de Brasil, de universidades estaduales, con el cual la universidad ha venido estableciendo contacto en este último tiempo y además me han invitado para llevar adelante actividades de disertación, firmas de convenio, trabajos de cooperación, poder avanzar en la internacionalización de la universidad con las universidades latinoamericanas y específicamente con las universidades estaduales que están en el suroeste de Brasil. Es un gran placer estar aquí, conociendo la universidad que el rey Fabián preside. Estamos encantados con lo que vemos hasta aquí y estamos dispuestos a travar convenios para la movilidad, para la cooperación, en el pós-grado, en el grado. Estamos ahora haciendo un recorrido por la universidad y me acuerdo de las palabras de un importante pensador contemporáneo, el portugués Buaventura de Sousa Santos, que dice que el futuro de la universidad no es ser universidad, sino que es ser pluriversidad. Lo que estamos mirando en ese recorrido por la UNLAR es exactamente eso. He escuchado algunas veces a Fabián Calderón hablar en público en distintos lugares de Argentina, sobre la universidad, sobre la provincia, sobre la comunidad académica y me ha encantado con eso. Y por eso les invitamos a conocer nuestras provincias. Es un gusto también ver que la UNLAR es muy linda, tiene una estructura muy buena y tiene especialmente personas muy comprometidas. Y eso se ve muy fácilmente la pasión por la educación, se ve la pasión por la universidad. Tenemos planes para crecer más y más esta amistad, los intercambios, los convenios, movilidad de docentes, estudiantes, incluso del personal, de trabajadores no docentes, pero que son también muy importantes en el funcionamiento y también en la inteligencia de las universidades.